Este video va a ser duro, eh La familia es buena, vaya por la naturaleza Sí, la familia es buena y además Para tener ese tipo de actos, dos niñas pequeñas Es súper bonito, eh Es súper bonito, me parece Impresionante Te llena el corazón, te llena de orgullo Se merecen, se merecen el cielo Se merecen todo Hola, hola, perrequitos Hola, hola, perrequitas ¿Cómo estáis? Con ganas de energía Y con mucha alegría, 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 chicos Vámonos Vámonos Hoy Oliver me sorprende con un videito Sí, un video que la verdad me lo habéis pasado mucho por Instagram Sí Tanto por YouTube Que yo creo que ya era hora de hacerlo Las patronas Sí, las patronas Tender una mano al migrante Al migrante Yo creo que va a ser un video muy interesante Lo cual no tenemos mucha idea Sino la poca idea que tenemos Es de lo que nos habéis podido explicar vosotros en comentarios Y creo que va a ser un video Instructivo, ¿cuál es? Instructivo y el cual nos puede hacer bastante reflexionar A muchas, muchísimos millones de personas Vale Es un video, la verdad que muy guay El video es del canal DW Pia Castro Que evidentemente nos suscribimos Activamos las notificaciones Y le damos like Y yo creo que sí Yo estoy hoy expectante Porque creo que vamos a aprender mucho sobre este video Y ahora sí Que ya no me enrollo Se va a ser la acción Que comienza esta maravillosa reacción He llegado tarde A ver, va, una, dos y tres Se va a ser la acción Que comienza esta maravillosa reacción Hoy les vamos a contar una historia de crueldad y de bondad De injusticia y de generosidad Fue aquí en el municipio de Amatlán de los Reyes Veracruz, México Donde palpamos una de las realidades más dolorosas Y al mismo tiempo más inspiradoras Que desde que inició Fuerza Latina Hemos encontrado Aquí llegamos en busca de las patronas Un grupo de mujeres Que se despierta desde hace 25 años Cada día de su vida Sin ningún fin de semana de descanso Y sin ninguna retribución material A preparar de comer Para los miles de inmigrantes Que se aventuran en el tren de la muerte La bestia Como también es conocido este tren Transporta mercancía Desde la frontera sur Que limita con Centroamérica Hasta la frontera norte de México Pero desde hace décadas Lleva en su lomo A miles de inmigrantes Que sueñan con sacar a su familia De la violencia Que carcome poblados de Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala O simplemente Hombres y mujeres Que sueñan con el mal Llamado sueño americano O sea que es un tren Que recorre varios países De América del Sur El video va a ser duro Va a ser Inspirador En su historial de fatalidades La bestia registra muertes Masivas por descarrilamiento Miles de mutilados Que caen de sus techos Violaciones de mujeres Desaparecidos Y secuestrados Por bandas criminales Que someten a los migrantes Pero en medio de todo este horror Estas mujeres confirman Que la bondad existe Y que puede ser infinita Norma Mientras comenzamos esta entrevista Escucho A unas mujeres Cocinar En una cocina grande Bellísima Que tienen allá construida Fue un super funcional Y al lado Hay unos inmigrantes Que vienen de Centroamérica Y alrededor Hay unos voluntarios Y todo eso alrededor De una imagen De una palabra De una acción Que hoy México, América Latina Y el mundo Reconoce como las patronas ¿Quiénes son las patronas? Somos un grupo de mujeres Que iniciamos esta labor Sin saber a qué nos íbamos a enfrentar Sin saber a qué nos iba A conllevar todo este trabajo Que inició en el año de 1995 Un grupo de mujeres Que desconocíamos El tema de la migración No sabíamos Lo que existía En otros países No teníamos idea De cuánta gente Estaba sufriendo De cuánta gente Estaba muriendo Porque en nuestro pueblo No había eso No se veía No teníamos idea De lo que vivían los demás Una mañana de 1995 Leonilia Vázquez Envió dos de sus hijas A comprar pan y leche Para sus hermanas Y hermanos Ellas regresaron Sin nada En el camino Encontraron Unos inmigrantes Que llevaban días Sin comer Madre de 13 niñas Y dos niños Que ese día Se quedaron Sin desayuno Recuerda el gesto De sus hijas Y el comienzo De esta aventura Que había una casita Por aquí Es puro humor Ay mamá ¿Qué vamos a decir? Yo no estoy a enojar Dice Dice No, dígame ¿Qué cosa fue Lo que pasó? Pues que he ido al tren No lo hice Digo, sí Dice Nos hicieron Que querían el pan Dice Que había Que no habían comido Y nada más Que saludamos Y lo agarraron Y agarraron Las dos bolsitas De van Y al otro Le dieron Las dos leches No Sin nada Llegaron Llegaron Por estar en el pantalón Ya que yo las iba a regañar ¿Y usted no se enojó? No, no, no Dijo Van sin comer Claro Y adivinar a dónde van Y quizás de dónde vendrán Le digo Está bien, está bien Digo Yo estoy pensando Que si vamos a Hacer algo Digo Para la gente que sube Vamos a hacer unos loches Le digo Y es que les vamos a dar Flipas El hecho de las hijas Ya Realmente Eso es hereditario Es decir La familia es buena Ya por naturaleza Sí, la familia es buena Y además Para tener ese tipo de actos Dos niñas pequeñas Sí Y la O sea que al final Todo comenzó por la señora Por la 29 años Obviamente por la Sí 29 años Por la señora Pero en principio Todo por sus hijas Sí Porque vieron a personas Que no tenían nada Que seguramente Llevaban días sin comer No, y lo dijeron Dijeron que no tenían Que estaban días sin comer Y las hijas Pues le dieron el alimento Aunque ella sí quedará Sin desayunar Pero es que Realmente te estás metiendo En una aventura En la cual no sabes Si vas a poder volver Bueno, impresionante Esta madre de familia Con la complicidad De algunas de sus hijas Comenzó a hacer los lonches Como le dicen aquí A los almuerzos Y a salir a repartirlos A la carrilera Esta familia humilde No dudó Un segundo En poner De sus propios Y limitados víveres Cocinarlos Y disponerlos En bolsas plásticas Para saciar Así fuera Por un solo día El hambre De hombres Y mujeres Que se aventuraban En el tren La primera vez Nos hicimos 75 lonches Y no alcanzaron Y entonces Le digo A mi hija Esta está casada Pero estaba ya pago Y allá hizo ella Unos Y nosotros acá Hicimos los demás Y ya de cuando venga Oiga Cuando sirve el tren Te vienes Y el fin Estaba pendiente Y nosotros También aquí Igual cuando vino Ouvimos el tren Que tiró Digo Fómate Digo si ya viene Y nosotros Ahí yo Un morral de botellas Que lavé Y que me dé agua Y que salimos Y el tren ya venía Y que salimos Allá A la vía Cuando salió La cabeza De la máquina Y comenzamos A hacerle señas Y después El maquinito Nos dio ¿No? Y luego Que comía Silbar Y así Y así Y así Y se vino A acabar De llevar hasta acá Salimos con las bolsitas Y yo creo que fue La sensación Que nosotros Sentimos El primer día Que compartimos Ese pequeño lonche Fue Una sensación De De gusto ¿Verdad? Porque sabíamos Que alguien Alguien iba A disfrutar De esos taquitos Que lo habíamos hecho Con mucho cariño Y yo me sentía feliz Y cuando Dije yo Que no estaba Un foco Y faltaba Mucha gente Me daba A casa Y lloraba Lloraba Yo porque no Le daba Yo a las demás Y digo Ay Dios mío Le faltó comida Para darse A las demás Gente Que van Cinco meses Que mucha gente Puede decir No pues yo di comida Sí Pero a veces La forma de dar Nosotros íbamos Con mucha alegría Con mucho amor Porque estábamos Contentas De que alguien Iba a comer Esos tacos Que se prepararon Gustosos Felices Porque no le hicimos Enojados Es súper bonito Es súper bonito Me parece Impresionante Tú fíjate Lo que tiene Un acto Un acto Puede cambiar El mundo Y tú fíjate Que son personas Muy humildes Las cuales no son Personas adineradas Por lo que estamos viendo Y tampoco quieren Nada a cambio Eso para mí Es de admirar Es de admirar Porque personas Que conllevan Y tienen muchísimo dinero No hacen nada Y otras Que van con muy poquito dinero Hacen todo Y no quieren nada a cambio Yo creo que por el hecho A lo mejor De no tener dinero O de haber faltado Alguna vez Comida en casa Ayuda Se valora Y el dinero No lo tienes tan importante Porque dices Que el dinero ¿Para qué quieres el dinero? Para comprarte cacharros Realmente lo importante Es que la gente Sea feliz Y que pueda comer Y si esa gente Ha ayudado A que otros Que vienen de países Que lo pasan fatal O que no tienen para comer Nosotros somos unos privilegiados Pero hay países Obviamente Que viven muy mal Y si vienen de países Con una estructura social Que está hecha pedazos Que no tienen para comer Que todo es dificultoso Y se cogen un tren Bueno, se suben a un tren Donde no saben Lo que le va a pasar No saben Donde les va a llevar Y hay alguien Que desinteresadamente Les da de comer Es impresionante Es muy bonito Un acto cambia conciencias Es muy bonito Es impresionante Doña Leo Pero usted ya tenía 15 hijos O 12 En ese entonces ¿No le parecía suficiente Para alimentar? Pues bien Que yo a mí no me costó Pues yo cogería todo Por Dios Porque yo no sentí pesado Coería a mis hijos Cuéntenme usted ¿Cómo hizo? ¿Usted cómo hizo Para darle de comer? Pues vacas Tenía yo ¿Cuántas vacas tenía? Tenía yo Seis dando leche ¿Seis vacas? Yo ordeñaba A las cuatro Enfarao A orar a las vacas Y ya las iba Yo ordeñando Y ya ni ver nada Y las otras Iban a ganar A mi tamales Y las otras Con la leche A repartir ¿De dónde sacaron Los insumos? Es que hacer Setenta y tantos tacos Era mucho ¿De los de ustedes? Lo hicimos De nosotros ¿No? O sea En el 95 Pues el producto De la canasta básica Era barato El pan La leche Los fijoles El arroz La tortilla Entonces Pues todo eso Nosotros decimos Bueno pues Vamos a compartir ¿No? De lo que Dios Ha compartido con nosotros Mi hija Una ponía frijol Otra ponía el arroz Y yo las tortillas Y lo que hacía falta más ¿Y qué le decía El marido Usted con esa locura? No me decía nada Pero usted Si le contó Lo que estaba haciendo El dinero No le dije ¿Cierto que usted No le dijo? No le dije nada ¿Se enteró Fue por los vecinos? Pues yo no le decía Nada lo que hacía ¿Y su marido Qué hacía Cuando la veía Y ya se iban Y me hicimos A la escuela Y ya yo me quedaba Haciendo lonches A escondidas A escondidas A las 12 Ya tenía yo Los lonches Claro Lo que no entiendo Es que el tren Pasaba a diario Entonces Sí Supongo que A diario Emigraban Muchísimas personas A diario Que por otro lado Es impresionante Lo de esta mujer Tiene una cara De buena persona Muy buena persona Por otro lado Me parece Te lo prometo Increíble El hecho De que tenga 12 hijos 12 más La pareja Que son La madre y el padre Que son 14 personas Más los animales Cuidar a los animales Es decir Ahí hay mucho alimento Muchísimo Pero es que Es increíble Te lo digo Que es un acto Que cambia conciencias Que por otro lado Me parece De admirar a las personas Que tienen que emigrar Porque deben de emigrar ¿Sabes? Porque si yo tengo que hacerlo Yo lo hago también Y encontrar Traté una persona En la cual No te pide nada Cambio Y te ofrece su ayuda Voluntariamente Es algo que se te queda Toda la vida En el corazón Toda la vida Y en algún momento Te sientes como que Necesitas ayudar a esa persona A volver a verla ¿Sabes? Es muy bonito Lo que inició como un gesto De solidaridad espontáneo Con los alimentos Que Leonilia y su familia Tenían a la mano Es hoy un proceso riguroso En el que los productos Se manipulan Se organizan Se cocinan Y se empacan En una dinámica Que cuida la calidad De cada insumo Y así La salud de los migrantes Mirando las patronas Que hoy convocan A vecinas y amigas No podía dejar De preguntarme De qué están hechas Que había en el corazón De estas mujeres Que desde hace 25 años No han desistido Un solo día De esta causa Pues yo creo que Hay amor Porque sin amor Esto no podía funcionar Hay amor Y está Dios Ahí con nosotros Para mí El haber tenido ¿Verdad? La dicha De tener a mi padre A mi madre Para mí Grandes ejemplos De vida La formación Que nos han dado Porque La formación La forma De cómo nos educaron Cómo nos enseñaron Cómo nos enseñaron A compartir Es cierto que ahí Está la mayor felicidad Para mí sí Para mí El estar aquí Después de Estos 25 años No ha cambiado Mi forma de pensar Y decir Ya estoy harta de esto Ya voy a dejar De hacer esto ¿No lo has pensado En algún momento? No lo he pensado Porque Esto es Lo que me hace sentir bien Es algo hermoso Lo que yo vivo Todos los días Estamos hablando De 365 días al año Todos los días Me dice impresionante O sea No sé No tengo palabras Todos los días Impresionante Guau El valor que tiene Esta familia Porque al final Creo No sé si es Al final Fue la familia La familia fue la que empezó Es decir En este caso Fue la chica La hija La que está hablando ahora Y luego El resto de gente Que les quiera ayudar No sé si De comunidad Los amigos No sé si luego A nivel como empresarios Hay empresarios mexicanos O otro tipo de empresarios Del mundo Que les ayuden La verdad que No tiene mucha pinta O puede ser también Están todos los días Encima tienen en sus bolsas El logo marcado Y todo Lo de las patronas Sin embargo Esta historia De bondad Es el resultado De quizás Una de las realidades Más dolorosas Que hoy viven Millones de hombres Y mujeres Niños Y niñas Miles de familias En el mundo La migración Como resultado De la guerra De la violencia Del hambre Del desempleo La migración Como consecuencia Del desespero ¿Cuál ha sido El momento Más difícil Desde que inició Este sueño Y esta ilusión Y este trabajo De las patronas? Se nos han caído Del tren Ahora sí Los ha mutilado El tren La primera vez La experiencia Que vivimos Fue de un niño De 17 años Venía al tren Y salimos A dar de comer Así como Allí era el tren Que cada quien Con su reja Y pues ya vimos Que el maquinista Le bajó velocidad Y yo recuerdo En aquel tiempo El tren Traía como 800 migrantes Se comenzaron A bajar Los muchachos A agarrar lonche Y a estar pasando A sus compañeros Entonces vimos Que estén Los demás Que se habían bajado Junto con el otro Niñito Pues se subieron Y el niño Para mí era un niño Porque él Seguía dando lonche Y ya aquí En la área Donde damos el agua Aquí es donde salimos A dar de comer Este él quiso Subirse al tren Cuando vimos Que lo tiró Una vez Híjole Nunca Nunca nos había Pasado horas Y nada Y vimos Que se volvió A levantar Y otra vuelta Este Volvió a levantarse Y a pescar De nuevo El vagón del tren Pero ya vimos Que ya nos separó Y ya agarramos Y que corre Una sobrina mía A ver Y ella diciéndole Párate Párate Pero al ver Que ya su tobillo Ya nada más Quedó el pellejo Así guindado El tren Le tumbó Todo esto Y nada más Quedaron los pellejos Así Y aquí agarra A mi hermana Y que le dice Mijo Que lo abraze Que se lo eche Aquí encima Y le dice El niño Ay por ahí Llámenle a mi mamá Que yo creo Que me voy a morir Yo me voy a morir Y que agarre Y que dice Rosa No mijo Tú no te vas a morir Aquí somos tus mamás Somos tu familia Y a nosotros Dice Tú no te vas a morir ¿Cristobal sobrevivió? Sí ¿Perdió su pierna? Sí La perdió En aquellas ocasiones Pues ya teníamos Como una red De De apoyo De apoyo De migración De Jalapa Para que esa Esa cuenta De ese seguro De la prótese Pues nosotros Con que la íbamos a pagar Pero el niño Tiene su prótesis Y camina Ah sí Sí Magnífico El niño sí Tiene su prótesis Y se camina O sea que cuando Se le dio Lo dio de alta Al seguro Lo mandaron Directo a Guatemala Y lo han comido Los muchachos Cuando No mamá Y cómo empieza Esto a dejar de ser El lugar De donde salen Los almuerzos Para convertirse En el lugar Donde entran Migrantes Hay veces Con esas plantas De los pies En carne viva Mira Que cuando Un migrante Llega Y pasa Ese portón Que está en la entrada Desde el momento Que entra Es un hermano más Es un miembro más De la familia Para mí Los hermanos Migrantes Son mi familia ¿Por qué empieza Esto a crecer Y a convertirse En un proyecto Que ya nos vas A contar Tiene una aproximación Jurídica De salud ¿Cómo ¿Cómo sucede? Pues yo creo Que conforme Los años Las cosas Se fueron Se fueron dando Y nos fuimos Dando cuenta De que teníamos Mucho que hacer No solamente Era dar la comida El dar el agua Sino que se iban A ir presentando Cosas Que Que ignorábamos Porque Cuando empezaron A llegar Personas enfermas Tendríamos que ver El tema De la salud Y empezar A tener Esos Talleres De derechos humanos Que nos estaban Invitando Y que íbamos Porque queríamos Informarnos Cómo poder Hacer mejor Las cosas Sin tener Que llegar A A la soberbia A A ponernos Al tú por tú No Siempre Hemos buscado El diálogo Tenemos que pensar Por los hermanos Que ellos son Los que van A necesitar El apoyo En el tema De la salud Cuando Cuando se nos caían Cuando se caen Del tren Por agotamiento ¿Por qué no pueden ¿Por qué se caen? Muchos de ellos Se caen Porque ya vienen Demasiado cansados Se duermen Otros porque Lamentablemente Los avientan Del tren Cuando no pagan Una cuota Anteriormente Había una cuota Que tenían que pagar Por subirse al tren Y los avientan Del tren Y los avientan Del tren Entonces Pues era algo así Como que Decíamos ¿No? O sea No solamente Sufren El hambre Sino también El cobro ¿No? El cobro de piso En las pires Y más allá Es una humillación Claro porque Es muy duro No entran Dentro del tren Se quedan En la superficie Sí Y ahí que se puedan Caer y todo Claro Es que como no Se van a quedar Dormidos Si Se tirarán días Muchos de ellos Se tirarán días ahí Es que Madre mía Es una paliza Es una paliza Lo que hay ahí El hecho de Aguantar tanto tiempo Despierto Para que No te entre una cabezada Y te puedas caer Y el sol Y el sol Todo el día El sol Eso agota Y luego también La historia tan dura Que ha contado la mujer Pero ahora sí Con final feliz también El hecho de que tenga Su prótesis Y esté vivo Yo creo que Es de agradecería Toda la vida ¿Sabes? El secuestro Tantas cosas Que ellos viven Que uno No puede ser Indiferente Y el dolor Me tiré por un lugar Que todo lo que es La ciudad de Guatemala Y en pasaje Y ahí Crucé lo que era La parte de México Y me tocó caminar Como dos, tres días Porque ninguna combi Te quiere levantar Porque saben Que eres migrante Ya vas mal vestido Sucio Todo eso Tienes que caminar Llegué a Palenque Reventado los pies Así echando sangre A los zapatos Ya no podía ni caminar En el momento Que uno decide Tomarlo No No piensa Nada En lo que puede suceder Hasta después Que van En un tren Que mira A los estudiantes Que pasan Entonces sí Se pone a pensar Uno que eso Le puede haber pasado A uno también ¿Por qué Qué cosas pasan En un tren? En veces Se cae gente Se duermen Se caen Los corta el pie Brazos Ellos Pellan con el golpe Se quiebran Y uno mira eso Que pasa Entonces Se pone a pensar Que sí Es peligroso Ah Le avisaron Que hay como 300 migrantes Julia Julia es una de las voluntarias Que se ha unido A las patronas Y es por lo general La encargada De recibir la llamada De una religiosa Ubicada a tres horas Del albergue La religiosa Identifica En el tren Cuantos migrantes Aproximadamente Vienen en la máquina De inmediato Y a una velocidad Sorprendente Se activa Un dispositivo Llegan las vecinas Se prende el fuego Se alistan Los alimentos Se cocinan Se les hace Control de calidad Se empacan Se organizan Estratégicamente En las redes Los migrantes Que están de paso En el albergue Se convierten En voluntarios Y es que es imposible No vincularse A este momento No tratar de ayudar Es imposible No llenarse De sentimientos Encontrados Con el sonido Del tren Y salir corriendo Con las canastas Y con la ilusión Que ese día Un inmigrante Sacie su hambre Con este fiambre Esto es de Pero De admirarse Te llena el corazón Te llena de orgullo Y lo que estamos viendo Es un acto voluntario El cual Es un acto Que cambia conciencias Tío No me voy a cansar De decirlo Hoy Es espectacular Es único Y Impresionante Y es muy duro Las cosas como son Es muy duro Y si No sé si Actualmente Siguen llegando Tantos migrantes Poniéndonos en comentarios Es impresionante O sea Es que Es un acto Totalmente desinteresado Para ayudar A alguien Esa gente Podría estar Haciendo otra cosa Perfectamente Podría estar Con su familia Cuidando a su familia Trabajando Y estar Literalmente Dando su vida Para ayudar A los demás Y encima Dando su vida Ayudando a los demás Y con una sonrisa Exacto Y encima Están todos Todos Muy bien organizados Cada uno Sabe donde se tiene que poner Cada uno Sabe a quien tiene que atender Lo que ha dicho La chica La mujer Cada uno Está en su reja Es que ni siquiera pasa Para el tren Ni siquiera para Se frena un poco Pero ni siquiera llega a parar Es increíble Tío Como ustedes acabaron de ver Pasó el tren Pues ahora sí De todos los maquinistas A lo mejor son dos Los que no han sido solidarios No se ponen a pensar Del ser humano No le bajaron No le bajaron Porque hay trenes Que les bajan velocidad ¿Sí? Y este maquinista Pues no se puso a pensar En su familia Porque la vida Da muchas vueltas Él ahorita tiene Un trabajo Gracias a Dios Pero la vida Da muchas vueltas No se pone a pensar En el prójimo Toda esta gente Que viene en ese tren No sale por gusto Sale por necesidad Porque como ellos Nos platican Que en su país Pues no hay trabajo Y aparte de trabajo Hay muchas pandillas Que a sus hijos Desde muy chicos Los comienzan a meter A esas pandillitas Y si no Y si los papás No dejan Pues ahora sí A ellos Les pegan Los matan Toña Mañana va a valer La pena Volver a intentarlo Ah no Sí Nosotros ahora sí Si ahorita La comida Se quedó una poca Pues al otro día Mañana Se vuelve a dar Porque nosotros Ahora sí Estamos pensando En que esa persona Que trae hambre Y que trae sed Nos ponemos En sus zapatos De ellos Porque pues Yo tengo cuatro hijos Y no me gustaría Que vinieran En ese tren Yo digo Que es un don Que ellas tienen Y es una bendición Para nosotros Y yo como siempre Les he dicho Que Dios las bendiga Y que Les dé muchos años De vida Porque para nosotros No hayamos palabras Que decirles A estas personas Aparte de todo Lo que le ayudan A uno aquí También a las demás Personas también Que vienen en el tren Porque son lo mismo Como uno pues Necesitan todo Un vasito de agua Y con un vasito de agua Que a uno le regalen Es una gran bendición De Dios Y yo admiro Las patronas Como son Pues como ayudan Ayudan a uno Yo no quiero entrar Norma En la historia De ese o esos chicos Que ustedes han recogido Mutilados Que los llevan a la clínica Pero yo sí quiero Que me digas Si tú crees Que aquí hay un componente Femenino Muy fuerte Quizás si ustedes Hubieran sido 15 hermanos hombres ¿Tú crees Que este lugar Hubiera existido? Nosotros Consideramos Que si no hubiéramos Existido las mujeres Yo creo que Esto no se hubiera Llevado a cabo Porque es difícil Para ellos Interactuar A lo mejor Con un año Dos años Pero muchos años No Y el ser mujer Es muy diferente Porque nosotros Como mujeres Aparte de ser Madres Aparte de ser Hijas Tenemos Un sentimiento Más que es el amor Que es Somos como una gallina ¿No? Que queremos abrazar A todos Y cobijarlos Y que no les pase nada Porque eso es lo que a mí Me pasa ¿No? Cada vez que Ahorita Los que están con nosotros Los que ya se han ido Se van Pero se queda uno Con ese sentir De que Dios mío Donde quiera que vaya Por favor Cuídalos Normal Es que De verdad que Es Veras cruz Las patrones Madre mía Se merecen Se merecen el cielo Se merecen todo Se merecen el cielo Y estoy muy de acuerdo Que yo creo que Si hubieran sido hombres No hubieran llegado Lo mismo ¿Sabes? Una mujer No tiene nada que ver Con un hombre Una mujer es muy dura Sí Es un sentimiento distinto Sí Solo hay que ver A las madres De verdad Que pasan por lo que pasan Y siguen adelante Siguen Y siguen Y es la que siempre está en todo Una madre siempre está en todo Yo quisiera que desde aquí Desde este lugar del mundo Donde uno recupera Viendo las ustedes La fe en la humanidad Le mandes un mensaje A Donald Trump A todos esos gobiernos Que están ignorando Los derechos De los inmigrantes Pero también A todos esos hombres Y mujeres Jóvenes y niños Que nos están viendo Y con una actitud Con una frase Con una palabra Han despreciado Un inmigrante Que por lo general Es un héroe En busca de futuro Yo diría Que estos gobiernos Lo que tienen que hacer Es buscarle una solución A un problema Que sí lo pueden hacer Tienen el poder Para hacerlo De concertar De buscar De dialogar De ver Que se puede conseguir Como lo está haciendo Canadá Porque ellos No pueden hacer eso Porque Estados Unidos No puede dialogar ¿Verdad? Con el país Con el gobierno mexicano No, porque tenemos Muchos mexicanos Que están allá ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no tratar De buscar una solución? Mecanismos Donde todos Se vean beneficiados Y donde todos Tengan algún día Que regresar Sin temor a decir Son criminales Son delincuentes Porque así es Como han tachado Los estigmatizan Lamentablemente ¿Qué pides tú Que hagamos O con las patronas O con relación A los migrantes? Hacerle la invitación A todos A los que nos conocen A través de los documentales ¿Verdad? A los que pueden venir A vivir la experiencia De compartir Porque aquí hay Programa de voluntariado Aquí hay Programa de voluntariado Pueden venir A vivir la experiencia Pueden conocer Cómo es que estamos Haciendo toda esta labor Y sobre todo Agradecer Sobre todo A todas Y a cada una De las personas Que ha aportado Su granito de arena Porque aquí pueden aportar Con la masa Mandando los atunes Mandando rollos De papel higiénico Mandando frijol Mandando el atún Porque nosotros En cada lonche Siempre va una bolsa De arroz Una bolsa de frijolitos Y un atún Tortillas o pan Y entonces yo digo Todos podemos compartir Todos de alguna manera Tenemos algo que dar A alguien Todos tenemos Una patroncita adentro Todas Todos podemos Alguien decía Norma ¿Tú crees que vas A cambiar el mundo Con esto? Yo le dije Si No voy a cambiar El mundo Voy a cambiar yo Yo he vivido Momentos Difíciles Con personas Que se dicen ¿Verdad? Que son malas Que vienen Y cuando los Cuando los escuchas Te das cuenta Que la vida Los ha golpeado Duramente Y que muchas veces ¿Verdad? Muchas veces Lo único que necesitan Es sentirse Es sentirse queridos Están sobreviviendo Están sobreviviendo Entonces Invito a la gente A que se dé La oportunidad De conocer Al otro Porque hoy Ya no tenemos Oportunidad De sonreírle Al otro Porque tenemos miedo Porque el miedo Nos está paralizando A muchos ¿Verdad? Tenemos todavía Mucho que hacer Pero tenemos Que darnos El tiempo Tenemos que darnos La La Ahora sí Como dice La idea De decir Yo quiero ayudar Pero no sé Por dónde Buscar Buscar dónde Y aquí hay un camino Y aquí está un camino Fástilo Simplemente Fascinante Me ha parecido Impresionante Y es que Es lo que ha dicho La chica Del documental La periodista Es que Te hacen como Volver a creer En el ser humano Este tipo de gente Porque literalmente Están toda su vida Ayudando a alguien Y hoy en día Eso es difícil de ver Y partimos De la base De que Nadie es superior A nadie Y si nos cortamos Los dos tenemos La misma sangre Del mismo color Es que tú imagínate Podríamos haber nacido En otro sitio Sí, no Pero es que A lo mejor Quien dice que no nos toca Emigrar a algún lado Pero es que Todos somos iguales Todos Ante los ojos de Dios Todos somos iguales No hay nadie Que sea distinto Ni diferente Y lo que ha dicho La mujer La patrona Al final De que Cada vez tenemos más miedo Hacia los demás Es verdad Cada vez hay un rechazo Más Hacia una persona Cuando realmente Todo el mundo ¿Por qué te tengo Que tener miedo? Si tú no me has hecho Nada mal a mí ¿Por qué te tengo Que tener miedo? Pero eso es verdad Cada vez hay más miedo Pero eso yo creo Que lo hacen Lo que son las noticias Lo que ves Eso te condiciona muchísimo Pero es que Todos somos iguales Nadie es más que nadie Tío Y nadie se merece Más que otros Y cuando haces algo Desinteresadamente Te llena el corazón Porque para hacer un cambio Realmente tienes que hacer El cambio en ti mismo primero Y lo que ha dicho ella De que hay gente Que la había dicho ¿Crees que vas a cambiar el mundo? O sea Aparte Esa persona que le ha dicho Esa pregunta Es un subnormal Eso está claro No, no lo veo mal la pregunta Sí Porque Bueno No lo sé Pero obviamente No va a cambiar el mundo Obviamente no va a cambiar el mundo O sea Es imposible que nadie cambie el mundo Sí Estoy de acuerdo Pero cambia Pero sí que puede Su acto puede ayudar A que una persona Pueda sobrevivir No Y su acto Lo que puede hacer Es que más gente Ayude Y es una frase Que dijo Nelson Mandela También dice El cambio Para poder hacer un cambio Primero tienes que hacer El cambio en ti mismo También Esa señora Tiene que vivir Plácidamente Todas las noches Sí Plácidamente Y por otro lado Uno de los últimos comentarios Que ha dicho Es verdad que Muchas veces Tendemos a juzgar El comportamiento De una persona Porque decimos Tío, mira Qué malo es Qué mal tal Pero nunca nos paramos A pensar En la vida Que ha tenido que pasar Una persona O en lo que necesita Y una de las cosas Más importantes En el mundo Es que todo el mundo Necesita amor Y el amor Mueve montañas Mueve todo Tío Mueve todo Y hoy lo que he visto Es un acto de conciencia Para el mundo Espectacular Una ayuda humanitaria Desinteresadamente Que cambia Conciencia Si cambia el alma Y te llena el corazón Ole Ha sido impresionante Yo Me he quedado Pues Son de estas cosas Que ves Y dices Y todos los problemas Que tienes O lo que te hace falta Dejas como de No ves ni un problema Ni te hace falta O sea Esta gente Si que tiene Problemas reales Tú no tienes nada Son como Vídeos Que te hacen Reflexionar un montón Bueno chicos Reflexionar durante todo el día No sé Ponedos en comentarios Si alguno Ha ido Imagino que muchos De vosotros sabéis Y que pensáis De esto También Hombre Este vídeo Que será de 5 o 6 años Se ha hecho Donald Trump Hace 4 años 4 años No sé si siguen llegando Tantos migrantes O a lo mejor hay más Bueno Ojalá haya menos Si alguno ha ido Por ahí Si sabe un poquito Si conoce a alguien No sé Que nos pongáis en comentarios Sí Y decirnos también Vuestra opinión A ver que pensáis Porque es muy importante Para nosotros Chicos Que tengáis un feliz día Y de verdad Os queremos muchísimo Y muchas gracias Enormemente Por las recomendaciones Y por el acto de conciencia Que hacéis en nosotros Y las reflexiones Que podemos llegar a tener Las patronas Espectacular Espectacular Hasta luego chicos Feliz día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!